¡Vamos con ese hoy rato! ¡Solo es el señor! ¡Vamos con ese hoy rato! ¡Vamos con ese hoy rato! Si TV en la camping no lo he oído y شetok y papa en mí no he ujido Tú te sientes artista y estrella y aunque al sueño el amor no me has de ganas Todo el mundo es que somos iguales, ni uno de otro se quiere dejar Tú compartes este amor con cualquiera, que a mí una cualquiera no me ha de faltar No me ha de faltar, no me ha de faltar, no me ha de faltar Tú te sientes artista y estrella, por mi parte ya me siento igual Y aunque tú eres mujer y bonita, y tú te amantes no me ha de faltar Lo bonito es que somos iguales, ni uno de otro se quiere dejar Tú compartes este amor con cualquiera, que a mí una cualquiera no me ha de faltar Cuando te doyte, te lo respira Amoso, comina donde te amo Ialeion, mancha del amor Amoso, puta mi amor Primero, Sorprendohofres E além de miertad Rufo, cujo Se encontro si no 구 Gracias por ver el video.